Al concejal de Cucuta, Carlos Dueñas, que se encuentra a esta hora con nosotros para hablar de ciudad, para hablar de región, en el mío personal. Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial a toda tu audiencia y muchas gracias por esta invitación. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el 1 de enero de este año y, por supuesto, a partir del segundo periodo de sesiones, hemos venido insistiendo en la Administración en agilizar sobre todo la ejecución, que nos ha parecido muy lenta por parte de esta Administración. Hoy, por ejemplo, se acaba de aprobar la proposición para iniciar con los controles políticos a todos los secretarios de despacho, en los cuales tengo muchos reparos con algunos de ellos. Me parece que rayan con la ineficiencia, con la ineptitud y esperamos que a partir de este control político que podamos hacer en el Consejo de Cucuta, se mejoren o se den unos mejores resultados para la ciudadanía cucuqueña a partir de una buena Administración. A mí me parece que esa relación ha venido mejorando a través del tiempo. Nosotros hemos facilitado todas las herramientas que la Administración Municipal ha necesitado, autorizaciones, le hemos dado las competencias necesarias al alcalde para que ejecute y adelante todos los programas que tienen que ver con el plan de desarrollo. Lo que hemos visto es que se queda ahí, solo a intenciones y no se han concretado. ¿Cómo es posible que hoy encontremos secretarías de despacho que no superan el 20% de ejecución cuando estamos al portal de una apertura económica necesaria gracias al COVID-19? Hemos tratado de hacer caer en cuenta de esta situación a la Administración Municipal. Hasta el momento han sido llamados al aire, que no se han concretado y esperamos que pronto con estos controles políticos que el Consejo de Cucuta hoy ya programó, los secretarios de despacho que están en el letargo administrativo se despierten y empiecen a la ejecución para la ciudad de Cucuta. ¿Qué es el Consejo de Cucuta? Es posible, ¿no? Nosotros hemos criticado, sobre todo en el caso propio, que en la Secretaría de Educación se ha venido presentando varias dificultades de orden legal, de orden de ejecución, de malos procedimientos administrativos, de pocos seguimientos a las instituciones educativas que son los que reflejan el futuro de la ciudad de Cucuta. Yo creo que aquí es donde radica la preocupación y allí sí se puede evidenciar varios factores. Inexperiencia, resaltando una gran preparación académica, pero con una ineficacia no administrativa y una inexperiencia absoluta en lo político. No olvidemos que cada uno de los escenarios públicos que se puedan ocupar deben rayar con lo político, porque tienen el contacto con la comunidad, tienen el contacto con los actores políticos que somos coadministradores, por ejemplo en este caso como los concejales, y es un manejo que se ha dado por parte de esta y de otras secretarías, han dejado ver una falencia que se ve reflejada, al fin, en los resultados para la ciudad. Yo creo que sí, hay unos puntos positivos, al menos hay unas muy buenas instituciones por parte del alcalde de Inherio Jairo Llanes. Desafortunadamente hay que hacer la comparación. ¿Qué es bueno? Evitar la corrupción o evitar la corrupción sin hacer ejecución. A veces esto, rayas, quedo yo con el temor de la ejecución o con el temor de ese control social, de ese control jurídico que le pueden hacer las entidades a la administración, y entonces se convierte ya en guardar unos dineros en las cajas, en las arcas del municipio, y que no terminan llegando al desarrollo de la ciudad, entonces allí es donde hay que sopesar esta situación. No es una herramienta válida para evitar la corrupción, el letargo en la administración. Hay que saber administrar, tratando de evitar la corrupción de alguna manera, porque si no, la ciudadanía se queda sin la inversión necesaria del lete público. Bueno, Gabriel, primero que todo hay que hablar de la legitimidad de poder uno hacer de esas presiones políticas. Creo que tengo la legitimidad absoluta, pues, ostento hoy una credencial del Partido Centro Democrático, que me lleva a tener primero la responsabilidad con la región, y luego de esto tratar de que nuestros actores políticos dentro de este partido sean activos para poder darle a esa misma región, al departamento y a nuestra ciudad, unos resultados pronto o a corto o mediano plazo. Encontramos que, sobre todo en cabeza del representante de la Cámara, se han visto que el solo hecho de posiciones políticas, de dividir entre derecha e izquierda, es para hacer una gestión política. A mí me parece que antes de posicionar una teoría política en la región, hay que mostrar el resultado. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo de control político al interior del Consejo de Cúcuta. Hemos demostrado que se puede hacer una presión para la administración buscando los resultados, pero cuando miramos hacia arriba, hacia el Congreso, vemos que nuestro partido está ausente y se convierte en solamente gestores de un gobierno que obtuvo porsexualmente una gran votación en Norte de Santander y que ha abandonado en parte esa inversión que se requiere con ese apoyo político. Partiendo de esa legitimidad, pues hay que voltear a mirar y decirle, oiga, congresistas, ¿qué pasó con la gestión o el control político hacia la defensoría del pueblo? Por ejemplo, con respecto a los paros y las protestas que han habido, ¿dónde está su gestión? ¿Dónde está la demostración de ese interés de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cucuteños y norte-santandereanos? De la misma manera, ¿dónde está la gestión ante la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar el desastre que ha tenido que vivir la Cámara de Comercio de Cúcuta en su administración interna? ¿O por qué no buscar el desarrollo mediante esa gestión y control político a cámaras de comercio como de Acaña y de Pamplona absolutamente olvidadas que están atrasadas en su posible apertura económica después de esta situación que hemos vivido? ¿Dónde está la gestión o el control político para el Ministerio pertinente para que se ponga al día con lo que le adeuda a las instituciones que le han prestado servicios a los migrantes? O sea, aquí estamos en una región de frontera donde tenemos mil dificultades y cualquier actuación que se pueda hacer desde el ámbito político muy seguramente va a tener una repercusión positiva para los ciudadanos y cuando olvidamos por parte de los congresistas su propio deber, su propio querer y que se metan en el corazón de esta región pues aquí es donde tienen que salir las voces y por qué no, con la legitimidad absoluta de que estoy dentro del partido y tengo que defender las banderas del mundo ¿Qué preocupa? Pues ese es uno de los motivos que me llevan a hacer esta exigencia o a levantar la voz para ver que dentro del partido se puede trabajar por la ciudad, se puede trabajar por el departamento y que lo que necesitamos es activarnos yo decía en los medios de comunicaciones algunos días oiga, no dejemos que este último año que es una gran posibilidad y oportunidad que tienen los congresistas se siga pasando y seguimos nosotros enterrando el centro democrático con las herramientas en la mano nosotros somos, hacemos parte del partido de gobierno y con mucha más legitimidad tenemos como tocar la mesa y decirle señor presidente, señores ministros vuelquen su mirada al norte de Santander miren lo que acabamos de vivir un carro bomba en unas instalaciones donde nos ponen a todos nerviosos ¿Quién va a querer venir a invertir en las zonas especiales sociales y económicas? ¿Qué fue un esfuerzo político y que tengo que reconocerlo? pues muy pocas personas porque la inseguridad que genera este hecho de hace algunos días pues nos va a volver a frenar la producción y la economía allí es donde necesitamos que nuestros congresistas estén como conectados con el corazón, con la región él es el cargo de la señora presidenta de Cúcuta por el partido del centro democrático aquí en directo TVCúcuta.com es tuyo